Ok, pues estamos nuevamente aquí en Ciber Peques, nuestro tema es ¿Cómo enfrentan los niños la muerte? Un tema muy interesante porque creo que todos hemos pasado una situación así, una pérdida de muerte y que cuando somos niños la asimilamos diferente a cuando somos adultos, ¿verdad? Así es. Gaby, ¿cuáles son los temores del niño cuando él tiene que enfrentar la muerte? Los niños empiezan a hacerse preguntas a sí mismos y a los demás, generalmente preguntan si ellos causaron la muerte, o sea, siempre que hay una situación ya sea de muerte, de divorcio, o sea, que implica una ruptura, el niño va a preguntar si es culpable o si él fue la causa de, inmediatamente. Lo mismo pasa cuando hay una separación de padres, el niño siempre se va a culpar sin ser el culpable. Sí, él no tiene nada que ver, pero fui yo, porque yo estoy en medio de mis papás, o yo estoy en medio de la familia, entonces se preguntan si ellos la causaron. Obviamente, si son niños chiquitos, van a preguntar si me va a pasar, ¿no? O sea, yo también no voy a morir, ¿me va a pasar a mí? Porque si le pasó al que estaba en mi familia o al que estaba junto o al que era mi amigo, entonces a mí me puede pasar. Claro. Ya esa idea de posibilidad la tienen. ¿Quién me va a cuidar? O sea, si ya se murió una persona y después se muere otra, o sea, como que empiezan a adjudicarle esa situación a todos, entonces yo me voy a quedar solo. ¿Y quién me va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? Ay, sí, sí es cierto. Empiezan a tener esas ideas de inseguridad. Claro. O sea, se están yendo todos o me van a dejar a mí o yo me voy a ir o qué va a pasar. Sí, como si se fuera en cadenita, ¿no? Ya le pasó a mi mamá, a mi papá, porque hay familias que llegan a suceder. Sí, hay situaciones en las que, pues, por alguna u otra razón se van ciertos miembros como seguidito, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, el niño va a decir, yo soy, porque a donde yo voy pasa una tragedia, o nos va a pasar a todos, o por qué. O sea, no lo pueden comprender. Sí, es algo en el que es cuando entra el adulto para... Sí, para intervenir y decirle, se murió porque estaba enfermo, o porque ya estaba muy grande, o porque hubo un accidente. Como ponerle una situación concreta sin darle tanto detalle, lo que él pueda aprender. Porque muchas veces cuando los niños nos preguntan algo, nosotros como quedamos, nos volamos y damos un contexto más allá de lo que el niño necesitaba saber, ¿no? Entonces, como preguntarle realmente qué quiere saber y darle la respuesta nada más de lo que quiere saber, sin darle más vueltas y más información y nada más se confunden, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Que como papás ante el dolor, ante la situación que vivimos, no sabemos qué decirle a los hijos. Exactamente. Y a lo mejor lo podemos hacer muy leve como lo podemos hacer muy brusco. ¿Qué deben hacer los papás en esa circunstancia? Pues es una circunstancia complicada, porque obviamente los papás están viviendo también el mismo duelo. Pero yo creo que si hablan de manera clara con el niño y que el niño sepa que hay una relación de confianza con sus papás, yo creo que a pesar de que sea difícil la situación, se les puede explicar lo que está pasando, ¿no? Y también tomar en cuenta la opinión del niño, porque muchas veces se les lleva al funeral y a lo mejor el niño no quiere estar ahí, está incómodo. O el niño sí quiere ir y no lo llevan. No, 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 eres niño, ¿cómo vas a ir a eso? Si él quiere participar, puede ir, ¿no? Un tiempo prudente, una situación que el niño pueda aguantar y punto, se regresa. Porque también hay que tomar en cuenta la opinión del niño y sus sentimientos, ¿no? Claro. Bueno, este proceso, así como los adultos tenemos varias etapas, ¿no? Generalmente la primera es la negación. ¿Por qué pasó? No lo entiendo, estoy enojada con la vida. Los niños la van a manifestar a manera de protesta. O sea, ¿por qué pasó? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a los demás no? No. Después pasa el tiempo y viene esa etapa de desesperanza. O sea, sigo llorando, pero sigo esperando y no viene, no regresa. Entonces ya el mismo niño como que va asimilando la situación, ¿no? Que es un hecho que ya está concluido. O sea, no quiere decir que va a regresar esa persona. Cuando el niño ya lo trabaja, va a llegar a esa ruptura del vínculo. No quiere decir que se va a olvidar de la persona, sino que ya deja ir la situación, ya la asimila, entiende que es un ciclo que ya terminó. Y entonces el niño ya puede retomar sus actividades ya normal, seguir adelante con su vida, ¿no? Avanzar. Claro, pero obvio todo eso ya requiere de tiempo, ¿no? Claro. Si para un adulto puede ser como de uno a dos años con ayuda, ¿no? Y con apoyo. Claro. Para un niño va a depender de su edad, va a depender de la educación que tenga. También su situación emocional tiene mucho que ver. Claro. Porque si es un niño que de por sí tenía mucha inseguridad, temores, angustia, se pueden incrementar. Si es un niño que emocionalmente pues estaba más estable, puede ser que lo trabaje más rápido. Eso. También las creencias, la religión, la cultura, o sea, todo eso van a ser factores que van a ayudar al proceso del duelo. O sea, en determinado tiempo. Cada uno va a tener su tiempo. Cada persona va a tener diferente manifestación ante esto. Exactamente. Y diferentes manifestaciones. Generalmente las de los niños son más evidentes porque un adulto puede, o sea, fingir, ¿no? Que está muy bien, muy contento, porque estoy en negación y entonces me pongo mi otra máscara y ya. Pero el niño no. El niño no. Porque el niño es natural. Sí, el niño va a ser, o sea, si está enojado va a manifestar juegos violentos o va a estar agresivo, se va a estar peleando con todo mundo. A lo mejor en la noche tiene pesadillas, ¿no? Sus dibujos van a ser. Lo van a manifestar, claro. Luego te das cuenta la actitud en la escuela, ¿no? El desinterés, o a lo mejor se aplica más para evadir, entonces trabaja más. Van a querer llamar la atención. Ese sí es como un punto clave. Entonces van a empezar a molestar al dejunto. A lo mejor era un niño muy tranquilo y muy quieto y ahora se pelea con todos, avienta a todo, pero es para que me vean que estoy aquí. Sí, claro, sí. O sea, estoy enojado, pero no sé cómo expresarlo. Y a lo mejor también dentro de su sentir es solo y por eso quiere a alguien, ¿no? Claro, o sea, no me importa que me regañes, pero que estés conmigo. Claro. Entonces volteame a ver y por eso me porté mal, por eso hice algo que antes no hacía. Exacto. Cambié mi comportamiento. En los niños es muy, como muy fácil detectar cuando hay una situación que les está afectando. Aquí es mucho trabajo de los papás que los observemos. Claro, porque también pueden llegar a ser aprensivos. Tienen miedo a perder a todas las demás personas que están a su alrededor. Es como que quieren estar todo el tiempo, ¿no? Si estoy en el colegio, todo el tiempo con la mis y con mis amigos o en casa. No quiero ir a ningún lado porque quiero estar con mis hermanos o con mi mamá o con mi papá. Porque tienen ese miedo a perder a otra persona. A llegar y que ya no esté. Exactamente. Y entonces, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? Claro, sí. Entonces. Sí, sí, sí. También, obviamente, se sienten culpables o creen que son culpables, ¿no? Van a estar tristes. O sea, todas estas manifestaciones son muy evidentes en los niños. Ya los adultos las manejan. Las manejamos mejor. Sí, socialmente. Y el niño, por lo mismo que es natural, va a poder mostrar todas las emociones que siente en cada uno de su proceso, digamos, de sanación. Exactamente. O sea, a lo mejor al principio estaba muy callado y muy tranquilo y todos pensaban, ¡Ay, no! El niño lo tomó muy bien. Y de repente está muy agresivo y luego ya como que otra vez vuelve a un periodo de calma. Entonces, también hay que ir trabajando, ¿no? Y darle sus tiempos, ¿no? Darles sus tiempos y enseñarles que pueden expresar la emoción que tengan, ya sea positiva o negativa, pero de una manera asertiva. O sea, si yo estoy enojado, no le voy a pegar a mi compañero de junto. Si estoy enojado, entonces mejor le enseñamos cómo puede manifestar su enojo sin dañarse él y sin dañar a los demás. Claro. O si está triste, bueno, está bien que llores, que te sientas triste, está bien. Porque muchas veces dicen, no, es que está mal, es que los niños no lloran, es que no sé qué. Ah, y también eso es muy importante. Socialmente. Es un punto muy importante cultural. Los niños no lloran y... Y te aguantas, ¿no? Exacto. No, o sea, llora y se les enseña, ¿no? A expresar todas las emociones para que ellos mismos vayan trabajando y sea más rápido. Y claro que los niños lloran y los jóvenes lloran y los adultos lloran y los abuelos lloran. Porque es una manera de poder sacar muchas cosas del corazón, de sanar el corazón, de sanar el alma, de sanar las voluntades. Yo creo que es lo más sano. Por supuesto. Llorar. Llorar, gritar, enojarse, reírse. Revelarse contra quien creemos nosotros, ¿no? Sí, que nos está bloqueando. Expresar por qué no me parece. Claro. O sea, yo creo que todo se vale siempre y cuando no se salga de un límite, ¿no? Sí, por supuesto. Que no se vaya por otro lado. Pero preferible llorar, gritar y patear. Es lo mejor. Que quedarte con todo contenido y después hasta una enfermedad se genera. Se puede pasar que el niño de repente se siente frustrado, enojado, es agresivo con los familiares que se quedó. Darle su tiempo, llevar obvio a terapia y eso mismo le va a ir. Tener la paciencia, ¿no? Claro. Aquí se requiere paciencia para todos. Sí. Especialmente, pues, para los niños. Porque a lo mejor un adulto, pues, lo puede manejar mejor. El niño no lo va a estar expresando nada más. Tenerles paciencia, darle su tiempo, apoyarlos y tampoco dejar que caigan en esa zona de comodidad. Ah, pues, si estoy enojado y triste, me la disculpan porque murió alguien y entonces ya de ahí me agarro y también como que me hago concha, ¿no? Sí, ahí de todo. Sí, entonces, sí es como estar muy pendientes de los niños. Sí, yo creo que aquí sería muy importante que, si de repente tenemos una pérdida de algún, de la pareja principalmente, porque es cuando hay niños, a lo mejor sí sería muy padre que tomemos la iniciativa y poder consultar a alguien, una asesoría con un psicólogo, una asesoría con, principalmente, ¿no?, con un guía que nos pueda decir cómo nos podemos ayudar, principalmente por los niños. Exactamente. Sí, súper interesante porque tenemos diferentes manifestaciones hasta de adultos. Pero bueno, vamos a un pequeñito corte, la verdad muy interesante. Y no se muevan, regresamos aquí a www.sabersinfin.com Gracias. 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 Gracias.